Amigos de Superlike en casa del canal RCN, hoy estoy con una invitada muy especial, porque algunos la conocen como la muñequita diabólica, pero de diabólica no tiene nada, es un dulce de mujer y está conmigo Viña Machado de Superlike en casa, bienvenida. Gracias Migue por invitarme de verdad, y es verdad, la muñequita diabólica en mí no existe, yo soy un dulce. Pues eso hemos sabido de ti, que eres un dulce, obviamente todos tenemos nuestro lado diabólico, pero de eso vamos a hablar más adelante, porque quiero irme a tus inicios, Viña, tú eres una mujer que desde muy pequeña ha estado en desfiles, en el modelaje, ¿cómo llegaste a los 13 años a pisar una pasarela o más bien a estar en el modelaje? Te llevó el destino, te llevaron tus padres, ¿cómo llegas a ese mundo? Bueno, yo creo que hay un poco como de cuando las cosas, cuando el universo converge, yo era una niña muy alta, muy flaca, muy descargada, rara, pues, rara, no es que uno digan, ay sí, soy Paola Turbay, ¿no? Soy una mujer de una belleza muy poco común, por así decirla, y era muy jorobadita y muy descargada, y mi mamá me metió a clase de modelaje y viviendo, yo creo que lo hizo más por buscar mi lado femenino, porque yo jugaba fútbol, era como un niño en la calle, feliz de la vida, y mi mamá me encaminó por ahí, sin saber que, no sé, 20, 27 años después, yo iba a seguir en el medio, bueno, ya con 14 años como actriz y duré 13 años como modelo, entonces, desde los 13 hasta los 26, estuve modelando, el cuartico de hora dura bastante. Pues duró bastante, y además nos sorprendiste con esa belleza y ese esparpajo que siempre te ha caracterizado, pero antes de pasar o seguir hablando del modelaje, vamos ahora a un recuerdo, un recuerdo como este, por ejemplo. Les encanta, les encanta, imagínense que esa foto, yo no la tenía, no estaba en el álbum familiar, esa foto me la mandó una vecina de toda la vida que se llama Karen Milena, que es muy famosa en mis historias, cuando yo hablo de mi niñez, esa es Virginia María Machado, tenía 6, 7 años, creo, me raparon porque tenía, estaba en pandemia de piojos, la primera pandemia que me tocó fue esa, pero para los que creen que yo me operé en la nariz, no, allá hay una muestra digna de mi belleza, poco común. Y además todos sufrimos de eso, pero cuéntanos, uno, ¿qué hiciste para quitarte, como tú lo dijiste, esa mata de piojos? Y segundo, ¿cuáles son esos recuerdos de tu niñez que todavía añoras y dices, hombre, yo quisiera volver a ser niña por esto específicamente? Ok, los piojos vivieron en mí mucho tiempo, habitaron en mí mucho tiempo, yo no sé, pero creo que esa fue la última pandemia, ya después de que me raparon. Yo no sé, a los piojos les gusta la sangre A positivo, tengo una sangre muy dulce, fui muy piojosa de niña, y mi mamá vivía encima mío sacándome pios, pobrecita, o sea, pobrecita, pobrecita, pero no era que yo no me lavara el pelo, no era de cochinada, es que esa vaina da, o sea, eso da. Tengo muchos recuerdos de Santa Marta, ahorita estoy aquí en Santa Marta en la casa de mi mamá, y para mí Santa Marta, mi mamá ya no vive en el centro de Santa Marta, hace mucho no vive en el centro de Santa Marta, y yo quedo como que se me movió el norte de Santa Marta y no me ubico. Extraño mucho, o me gustaría que los niños tuvieran la posibilidad en este país de volver a jugar en la calle, de volver a jugar en la puerta de la casa, de reunirse con los vecinos, apenas cae el sol, a patear balón, a jugar Jermic, el escondido, al quemado, a todas esas cosas que nosotros los cuarentones tuvimos la oportunidad de vivir, que fue el jugar con los amigos en la calle. Total, ese plan no lo cambia uno por nadie. No, por nadie. O sea, no hay tableta, juego electrónico, no hay nada que supere el tener el combo, y a las 7 de la noche iban pasando como en fila, diciendo, bueno, vamos a jugar, ¿qué vamos a jugar? Y que la mamá no entra en la puerta también. Sí, porque aparte, aparte, el chiflido, uno ya sabía, yo jugaba en la 18, y mi mamá vivía en la 15, nosotros vivíamos en la 15, y desde ahí le oía el chiflido, ya sabía que a las 8 tocaba entrarse, y si no sabía es que estaba en la casa de fulana, de prensa, de sutanero, o sea, como que siempre estuvo ahí uno. Yo creo mucho en el dicho que dice que se necesita una villa para criar un hijo. Sí, totalmente, pero además, también todos tuvimos en nuestra infancia, bueno, y a lo largo de la vida, un juego muy especial en septiembre que casi aproxima, y es el Amigo Secreto. Todos tuvimos una experiencia con el Amigo Secreto, o no nos dieron lo que queríamos, o simplemente no nos dieron regalos, ¿cuál fue tu experiencia con Amigo Secreto si jugabas en ese tiempo? Claro, en el colegio, en el colegio siempre jugábamos el Amigo Secreto, y no, nunca nos fue mal, porque siempre era como algo muy divertido, y yo sentía que si tú dabas, te dabas, y ahora me gusta mucho este Amigo Secreto por la endulzada. El año pasado jugamos en enfermeras con nuestros compañeros y nos endulzaron, y eso estuvo riquísimo. Esa es como la excusa perfecta para comer dulces toda una semana. Eso, que se nos suba ahí el azúcar, pero no importa. Lo importante es compartir con los amigos, y además tenemos otro recuerdo, Línea, y lo vamos a ver en este momento, y es volviendo a tu etapa del modelaje. A los 17 años tú lucías así, pues, no veo que haya pasado el tiempo, la verdad, pero cuéntanos cómo fue, digamos, esa adolescencia, porque muchas podrían tener conflicto, que por qué la adolescencia cambiaron mucho, o por qué de pronto no se sentían conformes con su cuerpo. ¿Cómo fue la vida adolescente en el modelaje? Lo que pasa es que yo fui una niña muy libre de prejuicios con el tema de... Yo no me comparé nunca con nadie. Yo tengo una hermana menor que para ese entonces yo la veía a ella, y la sigo viendo, sí, creo que tengo dos hermanas bellísimas, creo que mi mamá es preciosa. Y yo tenía a mi hermana Gina al lado, blanca, pelinegra, así, despaspalante, preciosa, y la gente osaba pararse al lado de la tos y decir, ¡Ay, Maritza, qué linda tu hija Gina! Ella va a ser reina de Colombia. A Virginia no, todavía le faltan dos aguaceros. Y yo creo que también me cayeron los aguaceros, porque siendo uno niño, eso puede hacer como un... Eso puede como menguar tu autoestima y decir, como yo tengo una hermana preciosa y en cambio a mí me faltan dos aguaceros. O sea, uno ni siquiera... Y la gente, la gente puede decir esa clase de cosas, pero yo nunca le paré bola a nada. Porque para mí ser alta y flaca, yo era alta y flaca, no era algo con lo que podía cambiar. Y encontré un espacio para mí en el modelaje. Entonces yo ya vi a niñas más altas y más flacas que yo. Vi a niñas que les pasó lo mismo que a mí, que el desarrollo no nos llegó nunca. Entonces, como que yo nunca quise cambiarme a mí. Nunca me he querido cambiar a mí. Hay un grado de amor propio muy bonito y hay un grado de decir, ¡Esto soy yo y este es el cuerpo que a mí me dieron! Y tengo tanta gratitud por esto, por mi salud, por mi vida, que yo nunca he sufrido de eso. Y por eso siempre le digo a las niñas cuando editaba talleres de modelaje que el amor propio es el regalo más grande que nos podemos dar. No podemos buscar afuera lo que no nos podemos dar a nosotros mismos. Y no solamente es para las niñas, es para todos. Y los adolescentes pasan por unos procesos de aprobación del otro. Y en realidad uno lo que tiene que estar es feliz con quien es uno. Claro que sí. Sí, yo me veo en el espejo y digo, ¡Ahí tengo tantas pecas y me estoy poniendo viejita! Ya se me notan los 40. Pero entonces me levanto y hago ejercicio y digo, ¡Ahí me salió músculo! Y entonces estoy más cómoda con mi cuerpo y estoy más feliz con quien soy hoy porque trabajo en pro de gustarme más, de amarme más. Y si yo me amo, entonces yo puedo amar a alguien. Y si yo me respeto, yo respeto a los demás. Entonces uno no puede buscar afuera que me amen porque uno no sabe cómo viene ese amor dañado. Y de ahí viene esta modernidad de las relaciones tóxicas, del maltrato infantil intrafamiliar. Y nos podríamos ir a un montón de caminos que creo que también es nuestro deber decir, el trabajo es con uno y el trabajo es para adentro. Y el trabajo es aceptar esto tan precioso que nos dieron. Claro, si yo estoy comiendo en exceso, me voy a enfermar. Si no muevo mi cuerpito, soy sedentario y el sedentarismo trae millones de enfermedades. Y sobre todo trae una enfermedad silenciosa que es la salud mental. La salud mental yo creo que va a ser el caos post-pandémico del mundo. De todos. De todos, sí. Los que no trabajan con ellos, ¿sabes? Porque estar con uno mismo, si uno no sabe estar con uno mismo, puede generar muchos problemas con la salud mental. Entonces yo creo que hay que ponerle mucho cuidado cómo estamos alimentando verbalmente nuestro diario vivir hacia nosotros mismos. Creo que sí. Bueno, ahí también tú hablas de esa aceptación. Se nota en tu cuenta de Instagram porque tú no tienes problema en subir una foto sin maquillaje que además te ve decidida, pero muchas, como tú dices, de pronto sienten esas inseguridades, esas inconformidades y el filtro ahí juega el papel fundamental. Entonces los mil filtros para parecer de pronto otra persona. Pero eres una persona segura y tu seguridad llegó hasta México. Llegó hasta México con una de las mujeres más bellas de este planeta. Y quiero recordar también en este momento una imagen que me encontré en un videoclip tuyo de Paulina Rubio. ¿Cómo llegas tú a protagonizar o a estar mejor en el video de Yo no soy esa mujer con Paulina Rubio? Este ya fue el segundo. Este fue el segundo video que hice con ella. El primero fue, aunque vengan de rodillas, ni me implores, ni me pidas, el último adiós. El último adiós por casting. Yo he llegado a todo en mi vida por casting. Yo no llegué a ser un hijo por casting porque, ajá, pero yo he llegado a todo en mi vida por casting. Yo hice el primero, que ella estaba buscando como alguien muy específico para el último adiós. Y yo creo que ella también busca siempre una mujer que sea la contraparte de ella. Ella es blanquita, güerita, súper feminita. Y para ella, después para este, ella sí fue como un combo de mujeres. Está un Montserrat Olivier, está un montón de mujeres muy cercanas a ella, como en la carándula mexicana y me volvió a invitar a ese video. Ok, no, pues, y además, ¿y cómo fue compartir con ella sus grabaciones, alguna experiencia, alguna anécdota que recuerdes? Claro, claro. Haciendo este video, yo llevé unos vestidos porque uno llevaba como su ropa a ver qué se quería poner, qué sé yo, en este en especial, que era de los 70, así medio pipi. Entonces te preguntaban que si tenías algo. Yo tenía unos vestidos de justo Barcelona que más o menos diseña muy setentero. y yo me puse el vestido y ella me quedó mirando y me dijo, no manches, güey, me mata tu vestido. Y yo me puse el vestido y se lo puso ella. Ella sale con el vestido que era mío ahí. Creo que, ya, hasta se lo regalé, o sea, sí. Y es uno que tiene unas mangas como bordadas de flores así de justo Barcelona y ella era así como súper relajada y güey, hace un plano así que se le vean las pecas, no manches. Y hay un plano mío divino así cerrado a una tabla de surf en este video y se me ven todas las pecas. Era una bebé, yo tenía 19, 21 años. Bueno, pues como tú dices, has llegado a todo con esfuerzo, con dedicación y te has ganado papeles que han quedado en el corazón de los colombianos. Vamos, o sea, si hiciéramos un recorrido por tu carrera, nos podríamos quedar toda la tarde, pero vamos a pasar por algunos que de verdad admiramos de tu trabajo en el canal RCN. Vamos a hablar del personaje, me vas a decir algo que se te ocurra, alguna experiencia, recuerdo de esa producción y te hago una pregunta después de ese personaje. Super Paz, estuviste como invitada, ¿cómo recuerdas de pronto esa participación en Super Paz? Super Paz es el primer proyecto largo que yo hago como actriz, mi primera incursión como actriz fue como invitada en otra novela para otro canal en la que solamente estuve 13 capítulos y Super Paz fue seis meses después cuando yo ya había empezado a estudiar y dije ahora es mí y me invitaron a ser parte de Super Paz y estuve un poquito más de lo planeado a Mea Fernanda a ver compartir con Pablo Gamboa, con Juliana Velasque, con Ángela Vergara, con Israel que fue mi director después también en Brigitte, en la vendedora de Rosas fue una experiencia maravillosa yo amo Super Paz amo Super Paz y Super Paz pues obviamente como su nombre lo decía no, te quedó en el corazón ya sabemos pero esa novela habla precisamente de la paternidad tú tienes un motor en la vida que es León y tú eres papá y mamá al tiempo ¿cómo has sido? no, no, eso no se dice así León tiene su papá y la figura paterna no la reemplaza a nadie este es mi pensar la figura paterna no la reemplaza a nadie las mamás no hacemos de mamá y papá yo hago de mamá yo soy moro parental yo hago de mamá es mentira yo no hago de papá yo no sé qué trabajo haría el papá ¿sí me entiendes? entonces yo entiendo cuando decimos es que yo soy mamá y papá ya se nos quedó como ese chip en la cabeza de eso y yo no lo quiero usar mi mamá pues siempre siempre mi mamá mi papá fue hombre completamente ausente de su paternidad hacia mí y bueno y mi papá se murió todo bien o sea mega ausente el hombre pero este yo soy una mujer mono parental yo soy la mamá del león tú soy el papá del león y ser la bueno y ser la mamá de ese leoncito que fue un milagro en tu vida y lo has dicho muchas veces y sabemos por qué ¿cómo describes este proceso de crianza? yo sé que para una mamá es muy difícil describirlo porque implica muchas cosas pero ¿qué es lo más grande que te ha dejado ser la mamá del león y todo ese proceso que has llevado con él? uno no sabe uno cree que ha amado uno cree que uno conoce el amor y los amores filiares son muy distintos a los amores a los amores carnales ¿sí o qué? yo amo a mi mamá inmensamente mi mamá es mi ejemplo es la mujer que admiro es mejor dicho es mi Martin Luther King y la amo inmensamente pero esa cosa que uno tiene con el hijo con el hijo que sale de tu barriga con el hijo que crías que educas que es el que te duele que te desvelas porque tienes fiebre y sabes que se va a caer antes de que te caiga y empiezas a descubrir en ti maneras distintas de amar maneras distintas de dar y aprendes a recibir lo bonito de los niños no es todo aquello que les das sino es todo aquello que tú recibes y aprendí que una mamá feliz hace un hijo feliz una mamá estresada no realizada frustrada va no tiene tolerancia a criar a un niño y a darle a un niño porque un niño es muy exigente de tu tiempo de tu atención de tu amor de tu paciencia de tus conocimientos de todo de todo entonces hay momentos en los que uno como madre dice ay necesito vacaciones ay estoy cansada pero yo no me imagino tres días sin león o sea yo lo hice en el destete y más o menos la que necesitaba mucho era yo él estaba feliz sí pero 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 es un amor incondicional de verdad que es el amor más grande del planeta eso no eso no lo hay las mamás por los hijos damos todo todo sí todo entonces es lo que yo le digo a león hasta después de muerta te voy a amar o sea ahí voy a estar como un angelito como un pajarito como un mosquito lado tuyo porque porque es lo más bello claro que me cambió me enseñó a amar y me demuestra todos los días como se ama y como él me ama a mí y como y como un niño ya de casi cuatro años aprende aprenden tan rápido y como aprenden todo lo que tú les enseñas entonces hay que saber muy bien que les enseña uno además que la pandemia también ha sido una bendición porque tienes el tiempo para estar ahí con él obviamente siempre le dedicas el mejor tiempo pero bueno la pandemia sin duda muchos para verlo por el lado positivo nos ha dejado estar con nuestra familia así y esto más bello que tenemos sí vamos a pasar ahora al fantasma del gran hotel recuerdos algo de esa producción el fantasma del gran hotel fue un trabajo precioso yo trabajé ahí con José Luis Paniagua que fue un regalo también porque José Luis como sabemos falleció y hacía un personaje un personaje muy bonito también estuve con Luis Arambo también estuvimos con Pilar estaba con Michelle Brown hicimos un trabajo precioso y tenía como un toquecito de comedia era como con Iván y tenía un toquecito ahí como de jefecita subidita más pero como con una cosita de comedia a mí me encantó porque uno ahí puede explorar porque cuando tienes esos personajes que son como capitulares como que estás empezando te puedes meter mucho por jugar un montón con tus compañeros sí claro y se me ocurre una pregunta bueno tú eres una mujer muy creyente pero crees en las cosas paranormales te ha pasado algo así o mamás lo que pasa es que el que cree crea claro yo creo en Dios y para mí Dios está en todo creo en la Virgen y la veo la huelo la siento y también creo que hay cosas paranormales porque yo crecí en una casa en el centro de Santa Marta en la que veíamos cosas todos yo una vez dije la hora exacta de la muerte de alguien y un día pedí que no que yo no quería tener ese don que no lo quería y nosotros en esta casa por ejemplo cuando soñamos cosas raras se los decimos a mi mamá es como mami puñeta la cosa no sé qué la verdad y ella como que descifra los sueños y mi mamá hay que tenerle miedo con lo que dice porque como ella dice así es pero sí 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 bueno comando de este venga amo a Anabella Morón la amo Anabella Morón fue mi primer personaje largo se lo hicimos en el 2012 volví a ser dirigida por el maestro Jorge Alistiana y la primera vez con Rodrigo Triana y fue muy chévere fue una experiencia enriquecedora y cada papel lo vuelve a uno mejor actor ¿sabes? porque uno yo siento que uno no aprende a actuar sino es actuando es de esas profesiones que hay que ejercer y hay que hacer mucho para aprender más como que aprendes más haciendo y pones en práctica todo lo que has aprendido leyendo estudiando haciendo tu trabajo amé Comando Élite porque fue una serie de acción echamos bala, puño, patada entrenamos un montón con todos los stunts con los chicos de golpe de gracia yo un taxi golpeé un carro manejé moto yo no manejo moto desenfundaba una pistola súper rápido encañonamos rapidísimo busié mejor dicho y duramos casi ocho meses haciéndola en el Tolima y era precioso porque Rodrigo Triana me decía no te creo no te creo no te creo pero qué quieres eso es exigente eso son las producciones que quizás son más exigentes pero ahí también quería preguntarte ¿en qué momento de la vida Vinias te has sentido la persona que manda realmente porque a veces nosotros nos dejamos llevar en algunos momentos de la vida por alguien pero en qué momento de la vida tú crees que mandaste como la general la teniente de tu vida en tu propia existencia en tu propio camino yo mandé el día que dije voy a ser mamá yo ahí mando contigo o sin ti perfecto bueno ahora nos vamos con Lady la vendedora de rosas personalmente te amé en ese personaje creo que toda Colombia porque es de esos personajes que se acerca más a la realidad y al sentimiento de muchas mujeres que viven ese tipo de situaciones con Brigitte cuéntanos ¿qué te dejó Brigitte? que sin duda creo yo te dejó muchísimas enseñanzas Brigitte dice mucha gente que es el personaje con el que yo me gradué tal cual con el que me gradué como actriz yo siento que hay un antes y un después de Brigitte Brigitte es una gran oportunidad Brigitte tiene como un montón de cosas maravillosas que fue ser mamá de esas dos niñas porque eran dos tremendas actrices maría jose y yuri la comadre es Mayida y la sobrina es la reyes mi marido otra vez era papeto que ya habíamos hecho doña flor y sus dos maridos juntos era un trabajo en conjunto va a llover yo sé pero no va a llover va a caer agua en Santa Marta no un trueno está tronando horrible es un personaje dirigida por el director Juan Felipe Cano Catalina Hernández e Israel y converger todos en una sola idea de un personaje es un trabajo es trabajo o sea eso es trabajo y nosotros trabajábamos casi 14 horas diarias mi personaje nunca salió del inquilinato o sea nosotros no fuimos a Medellín nosotros grabamos todo en Bogotá y todo ese proceso de la hija que se va que vuelve todo la uble vida de la pobre Brigitte para sacar a su familia adelante y le dije Juan empezó a no poder con todo a que si ella no iba a llorar venía de llorar o iba a llorar no tenía no tenía una oreja porque porque su amiga Pátima tenía más problemas que ella y ella era un problema ella yo creo que Brigitte sentía que si ella se desaparecía de la vida su familia su familia iba a estar mejor yo creo que la inteligencia emocional de Brigitte era cero cero y yo llegaba a la casa después de 12 14 horas de trabajo y decía que no puedo llorar más pues que no puedo llorar más ya no tenías lágrimas no yo ya no tenía lágrimas y otra vez al día siguiente tenía una escena donde le contaba la verdad al flaco y eran siete páginas y yo decía ¿cómo me voy a tragar todos estos dos mojos? ¿qué hago para no llorar? o sea ¿por qué está tan llorona? y de hecho lo conversamos mucho con todos y ese era el peso de Brigitte o sea nunca pensé que iba a llorar tanto nunca pensé que tenía la capacidad de llorar así pero yo siento que eso fue como un espíritu por ejemplo el espíritu de Brigitte de todas esas mujeres que lo tienen que hacer de todo para salir adelante y que ponen por encima a su familia más que a ellas y que creo que era también todo ese montón de mujeres atropellando atropellándome en cada escena y decir pero es que esto o sea hay un dicho en Colombia que se dice estoy con el albaño sin papel higiénico con las uñas largas no había por dónde más o sea ella no podía enojarse ella no podía con rabia o sea era un dolor ella toda era un dolor tal cual además no sé si en el transcurso de la novela o en estos años en donde también la han transmitido varias veces ¿qué comentarios han recibido de pronto de mujeres que viven esa misma realidad? ¿nos has recibido cómo ha sido ese proceso también con la gente en su momento en su momento fue 2015 cuando salió al aire si no estoy mal fue 2015 en 2014 2015 si no estoy mal me escribían tanto y no estaban tan de moda en las redes me escribían tanto 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 hablándome de me hiciste llorar yo tengo un hijo en las drogas tengo un esposo en la cárcel yo tampoco soy del pueblo de donde soy estoy solita como una como una identificación con el personaje muy bonito y ahí es cuando uno dice que uno está siendo un personaje de verdad de verdad bueno ahora nos vamos con Anónima Sofía Linares la amé la amé porque esa también fue una participación fue una participación yo pasé de Lady a Sofía Linares otra mujer se la tocó enderezarse peinarse el pelo arreglarse coquetear y sí y eso es lo eso es lo delicioso de 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 la canción pero te saltaste a una entre esas dos a ver cuál de pronto la tenía es la playita la playita sí bueno esa es la donde es pues pero dale háblanos ah no yo pensé que íbamos como en orden pero es que háblanos de la playita cuéntanos de esa antes de Marisol Barguil Marisol Barguil ella entró en la segunda temporada de la playita y yo nunca había hecho comedia pues comedia comedia porque la playita era comedia comedia y yo llegué ya a un elenco bien ensamblado Ayrabo Saco Pérez Laura de León Villa Santiago Rodríguez y mi amigo Valdir que nos hicimos amigos ahí yo llegué más perdida que dijo el Inver otra vez pero los directores fueron maravillosos conmigo tuvimos un coaching una preparación para poder hacer de Marisol Barguil una costeña chévere montadora que no tuviera como reparos con nada y yo esa sí la agarré de mi hermana Vanessa y mi hermana Vanessa mueve el curso o sea ella todo le suena ella todo lo habla así y Marisol era así entonces fue muy divertido hacer esa clase de comedia y con un elenco que ya tenía un ritmo entonces a mí me tocó llegar y ponerme ponerme pilas porque si no me dejaban botar y ya de ahí pasamos a Anónima y Anónima que es Sofía que también fue un personaje como cortito pero conciso al lado de Julián Arango ay yo amé amé a Sofía Linares de verdad porque esa es otra historia de mujeres esa es otra historia real a veces es otra historia de mujeres que les ha pasado de un hombre que las engaña que tienen que tomar una decisión si tienen un hijo o no que creen que la plata y tener un marido con plata lo es todo pero en realidad es tu fin y que se plantan frente a la esposa del amante y le dicen pues sí yo tengo esta relación yo no sabía esto no sabía nada que hay que tener un poco los pantalones bien puestos yo adoré adoré hacer y adoré el balazo y adoré como murió todo bueno adoras adoras todo eso y además nos surge una pregunta ahí tú cada personaje obviamente lo trabajas con el profesionalismo pero ¿cómo haces para los casting? porque no es fácil ese tema de los casting de ustedes los actores ¿cómo preparas tú un casting? ¿cómo es ese proceso para entrar en la piel de esos personajes que llegan a ti? mucho estudio o sea si hay el tiempo si hay el tiempo yo estudio mucho yo estudio mucho hago un coach preparo un casting leo investigo la visto la siento la camino la bailo la hablo si tengo la oportunidad de ponerle un acento mejor porque me encantan los acentos y los acentos te dan muchos tonos y muchas cosas que te ayudan a creer un personaje y te distancian de ti pero yo trabajo mucho yo soy muy merda con el casting o sea si no voy a preparar un casting mejor no vas sí mejor no bueno y obviamente hay muchos personajes como ya dije pero como tenemos tanto que hablar contigo vamos a hablar sin duda del que tiene enamorados a una parte de Colombia creo que a ti no te odian porque es que esa maldad entre comillas de la muñequita diabólica está opacada por esa queridura y esos problemas también que ella ha expresado en la novela y es precisamente Gloria en enfermeras ¿cómo recibes este proyecto? y además ¿cómo has recibido el cariño del público con este personaje? mira cuando recién empezamos a ser enfermeras estábamos todos muy emocionados muy emocionados yo ya había trabajado con Luco Velasco en Comando Élite hemos sido amigos durante mucho tiempo y cuando dijimos listo somos los dos vamos a ser de estos dos malos los malos más buenos de Colombia y nos van a amar y nos van a odiar y trabajar tanto para que eso pasara que eso fue lo que pasó cuando trabajas en sinergia y metes todo ahí tienes un equipo que cree en lo que estás haciendo en lo que estás proponiendo y en crear esa relación con María Clara en crear esa relación con Solangi porque no tiene la misma relación con ellos de eso incluso la relación que tiene con Álvaro es completamente distinta a la que tiene con Solangi o con María Clara incluso con Nelly que fue su asistente al principio Gloria es un personaje de los más difíciles que yo he hecho ¿sabes? es quizás el personaje más difícil que yo he hecho porque es una mujer con su empatía es una mujer que guarda todos sus dolores en un lugar muy profundo para mí lo cual la hace muy débil y esa máscara es tan fácil de quitar que por eso por eso los últimos capítulos que vimos la vimos destruyéndose a sí misma porque porque no sabe tampoco cómo manejar esos dolores y que el mundo de cartón que ella creó se le desmorone su madre es una mujer que profesionalmente es impecable impecable y que uno la puede ver con un paciente y uno dice mira pero esta es linda con un paciente que tiene vocación de servicio es querida sí es querida es querida pero apenas voltea y ve a la otra es como chuki ¿no? sí tan cual y además que tú hablas algo muy importante y es que ella es el pilar o sea ella se encarga a todos los problemas de su casa pero hay unas escenas muy duras que tú pasaste con la mamá de Gloria que sufre de una enfermedad y tú lloras de una forma que para todos es como el que no lloró con esas escenas definitivamente no se vio bien el capítulo porque lo sentimos sentimos ese dolor tuyo ¿cómo haces con esas escenas de ese llanto que te sale del alma es que yo yo no sé yo no sé porque yo desde que yo no soy yo yo estudio tanto y dejo que el personaje agarre un camino que yo siento que me atropella como me ha pasado un poco muchas veces que es como si un espíritu me poseyera y yo empiezo a leer y digo no pues esto le va a pasar y a la segunda lectura yo ya estoy ya estoy como Gloria como si estuviera viendo el futuro como si le estuvieran como leyendo las cartas y está viendo el futuro como si pudiera realmente ver el futuro y ya lo vivo yo llego al ser libre de cargas y empezamos a ensayar y yo digo no más también hay una cosa muy enriquecedora y es cuando tienes compañeros generosos cuando tú actúas con una actriz como lo de Tapacho que es semejante redondez de actriz en todo el sentido de la palabra y Tapacho su mamá que falleció justo ahorita en la pandemia su mamá tenía Alzheimer muchos años de Alzheimer entonces verla a ella haciendo catarsis y hablando de más o menos ella haciendo catarsis a través de este personaje y un homenaje a su mamá y a los enfermos de Alzheimer y yo de este lado pensando en hacerle un tributo a los cuidadores de las personas que sufren demencia a los cuidadores de la gente con enfermedades también como lo es el Alzheimer es mucho peso tiene que ser muy doloroso llegar a tu casa y que tu mamá no sepa quién eres tal cual muy duro cómo lidia uno con eso cómo la cargo en manos de quién la dejo si no confío si sé que está teniendo acá que te irá si sé que yo tengo que trabajar para poder cuidar a mi mamá y si no cuido a mi mamá se me desbarata la vida pero si no trabajo no tengo cómo entonces entonces es un círculo es un círculo que se va desgastando y ahí ya hay un dolor intrínseco en el personaje es verdad bueno y además tú hablas ahí del personaje de Gloria con su mamá pero piña con su mamá sin duda tu mamá es el pilar de tu vida ¿qué palabra quieres también aprovechando esta entrevista dedicarle a tu mamá que sin duda sin ella no habrías podido también cumplir tus sueños cumplir también esa faceta de madre que te ha enseñado ella desde lo que te dio a ti como tu mamá ¿qué palabra o qué le quieres decir en esta entrevista a tu mamá? no hay nada que yo no le haya dicho pero siempre es una bonita oportunidad para recordárselo y es yo siempre he querido que sea feliz que sea inmensamente feliz que se sienta muy orgullosa de su labor como mamá no orgullosa de sus hijos sino de su labor como mamá y que se entregue a la desfachatez de la vida adulta que se deje consentir y viva sagroso yo soy inmensamente agradecida con la mamá pero también era su labor como madre sacarme adelante entonces Viña aquí vienen las preguntas de tus fans quienes además dejaron en la cuenta de Instagram de arroba canal RSN todas sus curiosidades la primera ¿a qué animal le tienes miedo y a cuál animal le tienes asco? hay uno en el que convergen los dos la cucaracha voladora uy yo no sé por qué existe ese dicho o sea si da miedo y asco si total si además que en una época del año salen todas a paseo entiendo que hacen ¿cuál ha sido tu personaje favorito? bueno ya nos has nombrado muchos y es creo que muy difícil pero no sé si quieras responder esta el de la mamá de León el mejor exacto ¿para qué ritmo musical eres la reina y para cuál eres completamente impedida para bailar? nada que tenga que ver con el twerky o bachata o que tenga que ver con desarticular la cintura no no yo fui época del meneíto movíamos todo completo o sea no puedo para esas modernidades no puedo me encantan las alzas y el vallenato creo que soy una buena bailarina de vallenato bueno te veremos sin duda algún día bailando vallenato y no esperen el twerking de viña por favor no no eso me va a pasar ¿qué hiciste con el dinero que recibiste en tu primera actuación? ¿qué fue? ¿cuál? no sé ¿cuál fue tu primera de que recibiste? yo sé yo sé yo sé me lo gasté creo que me compré ropa me imagino bueno bien es que la primera la primera vez que uno recibe su dinero bueno uno se vuelve un poco loco pero eso está bien pero fue en la actuación porque mi primer trabajo no fue en la actuación entonces mi primer trabajo sí me pagué el último año de colegio y le di al resto a mi mamá bien bueno muy responsable además sí ¿qué hiciste? ah no si tú eras una marca de carros ¿cuál serías? ¿cuál sería tu eslogan para venderte? de verdad yo sería como ¿qué sería el gineacuero? ¿un Porsche? ahí sería un Porsche ¿sí? ¿y el eslogan? muy rápido no te lleva a ningún lugar ¿qué crees que es lo más antisexy en un hombre en la intimidad? primero que no esté bien peluqueado en general que tengan las uñas largas que huela feo que no se cuide es que uno tiene que cuidarse o sea ustedes quieren que las mujeres se cuiden tan bonitas ustedes también cuídense trátense con cariño hay que oler rico hay que tener la piel sabrosita hay que hay que hay que cortarse las uñas las de los pies todo es importante en las de los pies por favor gracias sí bueno el mejor recuerdo el mejor recuerdo perdón que has tenido con un fan ¿con un fan? con un fanático ay mira es que ahora todos los clubes de fans de a raíz de enfermeras son las niñas tuvimos una reunión una de teotras tuvimos una reunión y esas niñas hablan y escriben como unas locas pero apenas nos vimos por una aplicación de llamadas se quedaron todas leras y ninguna hablaba y nada más se reían y dicen no sé es muy bonito también hay hay niñas que imitan a Gloria en TikTok y esas cosas como que como que te llenan un montón como que como que no puedes creer que alguien esté haciendo esas cosas por ti o para ti claro que sí bueno y además en redes uno recibe de todo tipo de comentarios y más ustedes obviamente que son personajes públicos ¿cuál comentario recuerdas de pronto que te has sacado de casillas? ¿qué intentaste inclusive hasta responder pero bueno te calmaste? yo sabes que soy un poco reaccionaria porque creo que apenas responde es lo que buscan creo que lo que buscan es responder y si uno no se toma el tiempo de responder los comentarios bonitos ¿por qué vas a desgastarte en los feos? había uno que me escribía que decía que fea que eres y yo me decía gracias yo creo lo mismo sí o sea no no ya los comentarios malos o los borro o no les hago caso y prefiero enfocarme en los en el montón de comentarios bonitos que hay porque hay mucha gente muy bonita en las redes claro que sí bueno ¿qué es lo que más extrañas de las grabaciones de enfermeras? grabar grabar hoy estaba hablando con Diana y con Sebas y el parche como dice uno de amigos el estar creando el estar es que es nuestro es nuestra cancha de fútbol si yo fuera futbolista es mi cancha de fútbol es mi es mi espacio de creación es mi es donde me siento más viva además es buenísimo o sea se nota se nota también esa amistad que han hecho ¿no? sí 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 pues tanta amistad que Diana Nina y yo tenemos un programa juntas pero pero sí ¿no? estar en el set creando y viviendo a Gloria que es tremendo personaje tal cual bueno y ¿qué no le puede faltar a Vigna en su cartera? la llave de la casa me quedo por fuera mentira óleos yo siempre tengo óleos me encanta ponerme óleos aquí acá como entrar en en limpiar el aura en sentirse uno bonito también tengo mi 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 yo no uso un rosario sino que uso una como una decena eh porque se me olvidó el nombre ahí está en mi cartera uso un rosario un poquito como de 10 pepitas nada más eh y siempre está conmigo siempre está en mi cartera eso y ricositos de los óleos bueno y que cuál es el pecado o el placer culposo de Vigna en la alimentación yo soy un placer culposo alimentándome yo no me cohibo o sea yo nunca yo creo que si comiera como se supone que o sea si comiera porcionado y pesando y siguiera una dieta estaría súper marcada y súper apretadita así pero no es mi propósito en la vida a mi me gusta estar bien conmigo no me gusta darme mala vida no me gusta cohibirme a menos que tenga un propósito exacto como decir o quiero estar más musculosa o quiero dejarme ir un poquito como por ejemplo para Brigitte o quiero estar más macicita o quiero un poquito más de cachetes entonces me toca comer más y no hacer ejercicio a mí me cuesta mucho trabajo subir de peso muchísimo entonces yo por ejemplo anoche me he comido papas rellenas que hizo mi hermano ay no rico yo voy a comer carne caliente o sea a mí esas cosas no me dan culpa bueno viña pues definitivamente tu personalidad tus ganas de dar siempre lo mejor sin duda es lo que ha enamorado a todas las personas que ven las producciones de nuestra tele mil gracias por este espacio en donde te conocimos un poquito más gracias por esas actuaciones por esa forma de ser y que haya piña para rato en la televisión te veamos tanto en enfermeras y que pues gracias por estar superla aquí en casa ay gracias Miguel gracias de verdad mira con aguacero lluvia todo aquí estuvimos ok efectos especiales no importa todo todo mire super caribeña mi soja mi verde la vida la vida estos momentos son momentos muy difíciles como para ponernos yo creo que nuestra labor también es comunicar y entretener y decir cosas bonitas y decir lo que pensamos a veces encontramos más gente que piensa como nosotros y se da cuenta que somos humanos que vivimos exactamente iguales a todo el mundo pero que tenemos un trabajo precioso que es entretener y comunicar yo soy muy feliz de que les guste mi trabajo y de hacerlo muy bien cada vez de hacerlo cada vez mejor para ustedes espero estar pronto otra vez en sus pantallas a través de RCN haciendo a la muñequita diabólica y la muñequita diabólica y como te sentiste bien bien deli bueno Villa muchísimas gracias por aceptar la invitación ustedes no se pierdan esta entrevista también en nuestro canal de YouTube y por supuesto todas las otras en canal RCN.com yo soy Miguel Molina nos vemos a la próxima chao chao que no se pierdan y la muñequita diabólica y la muñequita diabólica y la muñequita diabólica y la muñequita diabólica